Hoy la Iglesia Católica celebra a Santa Lucía, patrona de los ciegos y abogada de problemas de la vista. Su nombre ciertamente significa luz o la que lleva luz. Lucía nació en Siracusa, Italia, en tiempos del emperador Dioclesano, allá por los años 300 después de Cristo. Era de padres nobles y ricos, fue virgen y mártir y su martirio está atestiguado por relatos aguiográficos. Eran tiempos de terrible persecución cristiana. Su madre la ofreció en matrimonio a un joven pagano, pero ella se negó, lo que causó que el prometido la denunciara al procónsul como cristiana. Apresada, la obligaron a ofrecer sacrificios a los dioses y ella, al no aceptar, el procónsul Pascasio ordenó que la llevaran un prostíbulo. La amarraron y trataron de llevarla, pero fue imposible moverla del sitio. Ella permanecía rígida como una roca. Entonces la martirizaron con aceite hirviendo, sin conseguir doblegarla. Sobre su muerte hay diferencias en el relato griego y el relato latino. Uno dice que fue decapitada y el otro que fue sometida al suplicio de varios golpes de espada. Cuenta una leyenda que por la belleza de sus ojos un pretendiente no podía descansar y entonces ella se los sacó y se los envió. El pretendiente lleno de remordimiento e impresionado por el valor de Lucía, se convirtió al cristianismo. Quizás por esta leyenda es que Lucía es patrona de la vista. Otra versión afirma que el procónsul le mandó que le arrancaran los ojos, pero Dios le concedió unos nuevos ojos aún más hermosos que los que tenía antes. Su historia se divulgó por toda Sicilia. Se decía de ella, consagró su virginidad con el martirio, pues a Dios agrada tu pureza y santidad. Fue sepultada en el mismo lugar donde en el año 313 se construyó un santuario dedicado a ella, lugar de destino de muchas peregrinaciones en su honor. Nos admira y sorprende la fe, la fortaleza y la valentía de estas santas mártires de los años de la persecución, que se ofrecían a Dios en santo sacrificio y que gracias a ella tantas conversiones se realizan y se siguen realizando. Santa Lucía ruega por nosotros. Santa Lucía ruega por nosotros. Santa Lucía ruega por nosotros.